Bienvenidos a Pulso Noticias, tu portal de información. ¡Comenzamos! Y bueno, hablando de mensajes, déjeme decirle a usted, porque esta quiero que sea una información muy interesante, que tiene que ver con el municipio de Juchipila. Y le explico, Juchipila es un semillero, sin duda alguna, de músicos, algo muy parecido a Nochitlán. Nochitlán sigue siendo la mamá de los conejos, ¿verdad?, como decimos nosotros. Pero acá en Juchipila, el profesor Trino Vera Salazar, cofundador del Internacional Mariachi Juchipila, hoy director de música del mariachi femenil, explica que todas las nuevas integrantes están muy entusiasmadas y que gracias al Instituto de la Mujer y al apoyo que está dando el gobierno que encabeza Rafa Jiménez, es que se conformó ya un grupo de artistas. Mire usted, hay ochenta y ocho mujeres en preparación para conformar esta nueva propuesta. Comentó que por parte del ayuntamiento ha recibido un gran apoyo, además aún no, que unas personas quieren hacer de esta ya su profesión. Agregó que él, a la edad de cuatro años, comenzó en la banda de música del municipio y con el paso del tiempo fueron adquiriendo más conocimientos. Hoy tiene más de treinta años en este oficio y cuenta con innumerables experiencias como presentaciones en Europa y demás. El profesor Trino Vera y el presidente Rafael Jiménez quieren hacer pues de Juchipila un municipio semillero de músicos. Buscamos darle a la gente una profesión a quien lo quiera y también de alguna manera lo necesite. Pero vamos, algunos detalles, por supuesto, de esta información. Buenos días. Buenos días. Nos encontramos con el profesor Trino Vera Salazar, director musical del mariachi femenil de Juchipila. ¿Nos puede comentar cómo va hasta el momento el mariachi femenil? Claro que sí. Pues vamos ahorita, sobre todo, primeramente quiero decirles que vamos con mucho entusiasmo. Todas las muchachas van muy entusiasmadas con este proyecto que se ha formado aquí en Juchipila por el Instituto de la Mujer y pues gracias al apoyo del Honorable Ayuntamiento 2016-2018 pues hemos tenido una gran aceptación por medio de que la gente quiere pues hacer una profesión de la música y nosotros le estamos proporcionando no solamente un hobby pues a la gente que quiere hacer un hobby con la música pues se lo... yo les digo felicidades y a la gente también que quiere hacer una profesión de la música pues también inclusive les recomiendo, digo, soy muy bueno. Yo soy un músico que comencé desde la edad de cuatro años y medio, cinco años en la banda municipal de aquí de Juchipila comencé. Posteriormente pues fui obteniendo más estudios por parte de mi familia que dependo de la dinastía y esta Vera pues completamente es una familia desde más de un siglo que ha abarcado nuestro grupo musical que fue el María Chichichipila al cual yo también tome mi cargo por más de treinta años y hasta la fecha todavía salgo a giras y ahora pues estoy muy también entusiasmado al igual que las muchachas estoy entusiasmado en que esto se lleve a cabo ¿por qué? porque queremos hacer, como nos comentaba Magda, ¿verdad? Magda Enriquez y el presidente municipal, el arquitecto Rafael Jiménez que debemos de hacer de Juchipila un pueblo semillero en los sitios y esa es la intención darle una profesión a la gente que lo quiere, lo necesita y lo desea y a la gente también que quiere aprender música pues un hobby hermoso. ¿Los instrumentos ellos los consiguen o el gobierno se los da a las personas que quieran entrar a este grupo? El gobierno municipal está dando un apoyo solamente para que vean los padres de las niñas, de las jovencitas, de todo que vean si en realidad les gusta el oficio pues ya el municipio les proporciona aquel instrumento que es propiedad de la presidencia municipal pero ya cuando ven que en realidad les gusta pues ya los papás dicen bueno si les gustó ahora pues vamos a comprarles su instrumento y de ese modo se les está dando el apoyo a las personas que no tienen así de repente el instrumento pero se les da la oportunidad, se les presta para que posteriormente si les gustó pues ya los papás dicen bueno voy a hacer el sacrificio y les voy a comprar el instrumento. ¿De qué horas a qué horas y en dónde se realizan los ensayos? Bueno, estamos realizando esas actividades musicales en la Casa de la Cantera de aquí de Cuchipila que está por la calle Zaragoza, a otro estado de la Escuela Juárez y estamos ahí de 5 a 7 las que comienzan y de 7 a 9 las que ya van más aventajadas con un repertorio ya inclusive musical de algunas canciones entonces pues estamos ahí y pues está llegando mucha gente ahorita estamos un promedio, tenemos un promedio de una asistencia de alumnas de 88 ya inscritas y más o menos pues casi 75 o 80 asistentes entonces pues vamos por muy buen camino y creo que vamos a lograr ese pueblo semillero si seguimos adelante. ¿Ya prestan este servicio a las comunidades o al municipio en eventos? Ya comenzamos, hicimos a escasos mes y medio, a escasos 6 semanas aproximadamente las muchachas, las motivé a que se atrevieran a tocar las mañanitas para el 10 de mayo esto arrancó en abril y en marzo, a los últimos de marzo y ya para el 10 de mayo estaban ellas tocando las mañanitas más una canción pues al modo principiante ¿verdad? ahora no digo que ya son profesionales pero vamos sobre el profesionalismo con todo cariño, con todo orgullo, con toda satisfacción lo puedo mencionar que esto lo tenemos que hacer a largo plazo, ojalá que no sea tan largo si no estamos, estoy hablando de un año o dos pero que ellas sientan que van ya profesionalizándose finalmente, ¿algo que quiera agregar? pues que les invitamos a que si es muy importante hacerle conocer a la comunidad al municipio de Cuchipila y sus alrededores que cualquiera que quiera y guste de estos servicios es gratuito, no se les está cobrando un solo centavo es por el municipio y se les invita solamente pues que lleven su instrumento lo que deseen, tenemos ahí arpa para virgüena, guitarrón, guitarra violines, trompetas, flautas, que se yo, acordeón pues todo eso vamos a ir incrementando al mariachi muchas gracias órale pues enhorabuena ¿no? a la gente de Cuchipila imagínese usted, se dice fácil pero 88 personas, mujeres imagínese usted participando ya esto sería, va a ser sin duda alguna algo extraordinario, estamos hablando ya propiamente de una orquesta ¿no? que pudieran brindarle a la región del Cañón de Cuchipila imagínese usted que imagen ¿no? y por lo pronto ya están haciendo las primeras pruebas ya han participado en algunos eventos locales y qué bueno que están haciendo esto allá en Cuchipila la invitación nos sumamos a las personas que quieran formar parte del mariachi femenil ya que es totalmente gratis bueno pues solamente deben llevar su instrumento y si no tienen pues las ganas ¿no? para que puedan participar ¿cuánto hemos nosotros estado peleando? porque en Jarpa tuviéramos una escuela de música y se incrementara el número de personas que se dedican precisamente y sobre todo que tuvieran la trayectoria como la ha tenido el mariachi Cuchipila ¿no? que va a España que va a otras latitudes pues de Europa donde han tenido la oportunidad ya no se diga Estados Unidos y qué decir de Nochitlán también que tiene grandes bandas y mariachis con reconocimiento también este mundial ahí está pues trabajando Cuchipila en ese asunto de la música gracias por tu visita a www.pulsodelsur.com Gracias por ver el video.